No se pierdan esta noche en el sur de la frontera, Trump y Harris debaten entre otros temas sobre migración. Alcalde de Guatemala buscan hacerle frente al tránsito de migrantes. Cinco menores hondureños migrantes han sido localizados. Biden prevé mantener el objetivo de 125 mil refugiados el próximo año. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y como todos los domingos vamos a hablar de migración. Hace unos días se realizó el primero y único debate de los candidatos presidenciales, la demócrata Kamala Harris y el expresidente, el republicano Donald Trump. Entre otros temas hablaron de migración. Veamos un análisis. Millones de personas en Estados Unidos vieron por primera vez a Kamala Harris y Donald Trump enfrentarse durante un debate de 90 minutos, abordando temas clave como la migración, economía y sistema de salud. No hay un compromiso real y profundo de ambos partidos, ni republicanos ni demócratas, de querer abordar a profundidad esta realidad migrante en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es preocupante para aquellos que hemos tenido las demandas permanentes de hacer una reforma migratoria en Estados Unidos, de revisar las leyes existentes en Estados Unidos en manos de quién van a quedar. Para César Ríos, este debate no profundizó en las necesidades y en reconocer los aportes en mano de obra y economía que realiza la comunidad migrante en Estados Unidos. Tanto republicana como demócrata debe reflexionar, debe hablar sobre los aportes que hace esta mano de obra a la economía norteamericana. Todo su aporte económico, social, político que están haciendo estas poblaciones y nadie aborda el tema. Para el analista, uno de los temas que quedaron pendientes en el encuentro entre Tron y Harris fue hablar de derechos humanos para la población con o sin estatus legal y brindar más servicios como seguridad social, educación y que se permitan mecanismos para alcanzar una residencia permanente. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias, Alba Visión, Ernesto Cornejo. Entre otros temas vamos a hablar sobre los alcaldes de Guatemala que han unido fuerzas para hacerle frente al tránsito de migrantes. Ernesto, qué gusto escucharte y saludarte. Adelante con tu reporte. El 2024 marca un precedente importante para algunos países de la región centroamericana y es que el alto flujo migratorio procedente de la selva del Darién ha hecho crear planes estratégicos a algunas nacionalidades para hacerle frente a este fenómeno. En Guatemala, algunos alcaldes están buscando también trabajar articuladamente con organismos internacionales para poder apoyar a estas personas. Guatemala, siendo un punto clave de origen, tránsito y retorno de la población migrante, reconoce la complejidad multidimensional que implica la movilización de estas personas a través de las fronteras. Algunos alcaldes de municipios claves están trabajando para hacerle frente a esta dura realidad. Creo que todo como ser humanos es de haber un ciudadano de cual sea el índole, de qué país, de qué región. Como humanos tenemos que brindarle una atención, apoyarlo, orientarlo y en lo que está a nuestro alcance, pues darle para poder un su desayuno, un su almuerzo. Pues así debemos de comportarse como pueblo de Guatemala y principalmente el municipio que se llama Nahualá. Sin embargo, en el ámbito de la migración hay mucho más que maletas y fronteras. También está el abordaje de las causas y consecuencias. La demanda nos duele, la desintegración familiar y duele porque nuestros paisanos pedranos no se quedan siendo lugares turísticos. Lugares turísticos con tantos talentos no hay por qué salir ilegalmente. Está bien que puedan salir porque no es igual, en tema de nosotros es la moneda nacional que es el quetzal y allá es el dólar. Pues ahí se ve la gran diferencia, está bien, pero que se regule y que sea en forma legal. La eficacia de las actividades en conjuntas dejó en el año 2023 la atención de más de 51 mil personas en las áreas urbanas y en comunidades fronterizas en Guatemala. De acuerdo a los informes de ASNUR. Informo Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión. A continuación conozcamos la historia de Carlos Cantarero, un hondureño testimonio de la fortaleza y resiliencia que caracteriza a los migrantes. A pesar de los enormes sacrificios y los momentos de desesperanza, no ha dejado de luchar por un futuro mejor, demostrando que aunque el camino sea duro, siempre hay esperanza. Carlos Cantarero, un joven hondureño de apenas 29 años, decidió enfrentar el desafío que miles de compatriotas han asumido, emigrar hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Carlos creció viendo cómo la pobreza y la falta de oportunidades afectaban a su familia y a su comunidad. A pesar de su juventud tenía la firme convicción de que había que hacer algo para cambiar su destino. Bueno, lastimosamente yo he mirado dos veces, 2009 y 2018, entrando me deportaron, pero ahora estoy apoyando, trabajando directamente con la Asociación de Hermanas Calabrinianas, ofreciendo oportunidades de emprendimiento y capacitando en empleabilidad a los migrantes que han sido deportados. Los migrantes corriendo en esa ruta migratoria sabemos que tenemos, una, la primera opción es llegar a Estados Unidos, segundo, que lo tome Migración de México o Estados Unidos, y tercero, que sea víctima de trata o desaparecer en la ruta migratoria a raíz de la criminalidad que hay en México. La primera vez que decidió emprender el viaje lo hizo con la esperanza de cruzar la frontera sin mayores complicaciones. Sin embargo, la realidad pronto le mostró su lado más cruel. Durante su travesía por México, fue interceptado por un grupo de criminales que intentaron secuestrarlo. Gracias a su rápida reacción y a la ayuda de otros migrantes, logró escapar, pero no sin sufrir profundas heridas tanto físicas como emocionales. Evité que me secuestrara, tuve que correr a través de unas montañas en Nuevo León, México. Estábamos en una casa, varios migrantes, y llegaron unas camionetas a querernos secuestrar, pero gracias a Dios no nos secuestraron. Pero sí, varios de mis amigos que iban en la misma ruta fueron secuestrados. A pesar del traumático incidente, Carlos no se dio por vencido. Decidió lograr su sueño. Intentó una segunda vez cruzar la frontera. Esta vez logró llegar a Estados Unidos, pero su alivio fue efímero. Poco después de cruzar, fue detenido por la patrulla fronteriza y llevado a lo que él describe como el cuarto de hielo, una celda fría donde los detenidos son tratados con dureza. Los días que pasó ahí fueron un infierno, maltratos, humillaciones y la incertidumbre de no saber qué le depararía el futuro. Más que todo la violencia, la discriminación que sufren los migrantes en la ruta migratoria. Lo más difícil también fue el trato de Estados Unidos. Estuve en las famosas hieleras 15 días sin bañarme, sin cambiarme y es algo que sufren los migrantes. Estados Unidos se dice ser el país que apoya al tema de los derechos. Finalmente, Carlos fue deportado a Honduras, donde se encontraba desanimado y con la sensación de haber fracasado. Sin embargo, la adversidad no logró doblegar su espíritu. Poco a poco, con el apoyo de su familia y amigos, comenzó a reconstruir su vida, donde actualmente ha conseguido un empleo que le permite mantenerse y ayudar a su familia. Y aunque su sueño de llegar a Estados Unidos no se concretó como esperaba, ha encontrado un nuevo propósito en Honduras. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. El año pasado, un salvadoreño fue asesinado mientras entregaba productos y enseres de primera necesidad en los albergues migrantes ubicados en Ciudad de Tijuana, México. La familia de él ahora está buscando recrear y ampliar aún más los beneficios que él les brindaba a las personas en contexto de movilidad. A continuación, el siguiente reporte. Ruderis Lazo viajó a la ciudad de Tijuana, Baja California, con la intención de realizar donaciones a los albergues migrantes. Sin imaginar que jamás volvería a su hogar. Pues un grupo de sujetos fuertemente armados interceptaron el vehículo en el que él viajaba, robándole todas sus pertenencias y en cuestión de minutos lo asesinaron. Su hija lo recuerda como un padre y hombre de corazón noble, que buscaba ayudar a las personas en contexto de movilidad humana. Pues él también en la época de los 80 vivió esta dura realidad. Este murió prácticamente en el borde, en la frontera en Tijuana, el 19 de abril del año pasado. Él le andaba dejando ayuda a las personas que estaban en un albergue, albergue 2000. Y cuando él regresaba, pues desgraciadamente lo asaltaron, le quitaron todo, el carro y todo. Y pues él murió, lo mataron a golpes y desgraciadamente él murió dando servicio y ayuda a la comunidad, prácticamente. Él se dedicaba a ayudar, a aportarles, en llevarle alimento, en seres de primera necesidad a estas personas que venían buscando el sueño americano. Sí, de hecho, aquí hacíamos una colecta dentro de la comunidad y todos venían a dejar víveres, cobijas, suéteres, porque pues era diciembre, enero, febrero, esos meses hace frío. Y pues desgraciadamente pasó este percance, pero él, yo sé que murió haciendo lo que le gustaba, ayudar a la comunidad, como buen salvadoreño. El amor al prójimo era la base del trabajo de Lazo. Es por eso que hoy en día su familia ha buscado retomar estas acciones. Pero en esta ocasión, dentro de las comunidades más desprotegidas en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Él dejó un legado de una organización que se llama Hogar de Ángeles Rescatados América Sin Fronteras. Él siempre se dedicaba a hacer cada año el tamal navideño para personas de escasos recursos en las comunidades de Guatemala, Honduras, las más pobres que se mandaba el dinero y allá hacían los tamales cada año. Y se hacían mil tamales, dos mil tamales para la comunidad. Y ahora, como hija y como legado de mi padre, seguiré apoyando ese proyecto que mi papá dejó y haciendo a través de la comunidad aquí, como lo hacíamos siempre, ayudar nuevamente a las comunidades más pobres allá en los países centroamericanos. En recientes informes de la Amnistía Internacional, advirtió que la criminalización de activistas, así como la desprotección de las personas migrantes, son hoy en día una de las principales problemáticas que el gobierno mexicano enfrenta. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión. El Instituto Nacional de Migración de Honduras confirmó la inauguración de dos consulados móviles, los cuales han comenzado desde ya a brindarle un servicio a los compatriotas que residen en los Estados Unidos. Dicha medida, de acuerdo a las autoridades, es debido a la poca presencia consular que ha existido por años y que busca sin duda alguno que los hondureños en el extranjero no tengan más problemas para acceder a documentos oficiales de importancia. Este año 2024 ya hemos inaugurado dos nuevas oficinas consulares en Estados Unidos, una en Pittsburgh, Pensilvania, el día de ayer en Tampa, Florida. Estaremos abriendo en los próximos días con colaboración del Instituto Nacional de Migración y el Registro a la Cancillería de la República, las oficinas de Aurora, Colorado y Phoenix, Arizona. Y esto se suma a una red consular solo en Estados Unidos de 18 oficinas que le están brindando el servicio a más de un millón de personas que se encuentran en el territorio americano. ¿Cuál es la cedulación de los hondureños en el extranjero? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo va? ¿Va bien este trabajo? Se está haciendo un trabajo permanente con los comisionados del Registro Nacional de las Personas donde se está haciendo un trabajo masivo para la identificación y la documentación de nuestros con nacionales. El Consulado de México en la ciudad de Los Ángeles, California, está buscando ampliar los programas de atención a sus con nacionales, entre los que enmarcan también el apoyo a las mujeres emprendedoras. Narcisa López es una mujer de origen mexicano quien ha buscado emprender un negocio en el área de los textiles en la ciudad de Los Ángeles, California. Consciente de lo que implica el desarrollo del mismo, asegura que capacitarse en temas de negocios y emprendimiento es fundamental. Es por eso que buscó integrarse al proyecto denominado Rompiendo Barreras, que impulsan las autoridades consulares del país azteca en dicha ciudad. Vamos a importar textil desde allá para darnos a conocer aquí en el área de Los Ángeles. ¿Cómo ha sido esa experiencia como mujer, como mexicana, llegar a los Estados Unidos, emprender en esta área, saber que pueden llevar ustedes un poco de su tierra a los que están acá, en los Estados Unidos? Me siento muy feliz por poder apoyar a nuestras artesanas de nuestra localidad, de nuestra comunidad indígena de la región de Oaxaca. Así como mi emprendimiento pienso representarlas desde este lado del exterior, se dice, ¿verdad? Y pues apoyarlas, mutuamente apoyarse y darnos a conocer, a resaltar nuestra cultura mixteca que tenemos en nuestro estado, país, mexicano. Ofrecemos un curso que dura aproximadamente cuatro meses para mujeres emprendedoras que quieren lanzar su propio negocio, que quieren autoemplearse. Ellas ya tienen este empeño y seguramente, eventualmente se lanzarían, pero tenemos claro que si nosotros podemos contribuir con algo de conocimientos que les ayuden a mejorar sus habilidades y sus capacidades, si nosotros podemos conectarlas mejor a una serie de redes que les pueden traer recursos y contactos para hacer menos difícil esos primeros meses o esos primeros años de su negocio, pues podemos hacer una diferencia importante. Todas estas mujeres tienen que primero ser aceptadas, hay más solicitudes que lugares para poder ofrecerles el curso, es decir, es un proceso competitivo, así que el simple hecho de ser aceptadas ya es muy meritorio. Expertos en temas financieros y de desarrollo han sido fundamentales para este tipo de proyectos. Así es, es prioritario, te voy a decir prioritario, más allá de nada más apoyar a las mujeres, cuando se apoya una mujer se está apoyando una familia, o sea, es un efecto multiplicador, porque las mujeres son las que llevan esta información, esta educación y tienen la influencia a las nuevas generaciones, entonces todo el esfuerzo que podamos hacer en favor de ellas lo estamos haciendo de forma que lo estamos multiplicando. Es que sí se puede, mucha gente cree que porque están acá, porque no tienen papeles y todo eso, no pueden constituir una empresa, y sí lo pueden hacer, y hay recursos para ellas para que puedan lograrlo, entonces hay que informarse y hay que aprovechar estas oportunidades, porque sí se puede hacer. Sabemos que ustedes como empresa abren este espacio, que ellas se puedan desenvolver, y es importante, vemos son ya en al menos cinco ocasiones que se han graduado las mujeres y que se les ha dado este espacio y esta oportunidad, que son también mujeres de hogar, que deben de organizarse. Correcto, entonces es la quinta edición en donde el centro de negocios con las asesoras que tenemos, les hemos dado clases de cómo tener un buen plan de negocio, cómo hacer sus proyecciones financieras, el pitch del negocio y la estructura organizacional, porque debes de constituir una estructura organizacional, debes de tener una empresa constituida correctamente para que puedas avanzar, para que puedas progresar y para que te den todos los recursos también que tiene el gobierno aquí nacional. Por ahora se espera que este programa se siga ejecutando en el sur de California y seguir así graduando y especializando a más mujeres en el campo económico. Informo Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión. En nuestra próxima emisión estaremos también abordando un análisis completo del reciente debate presidencial que se llevó a cabo en los Estados Unidos en el que el tema migratorio también fue ampliamente discutido. ¿Qué esperan la población acá en Centroamérica de las nuevas autoridades en torno al fenómeno de la migración irregular? Informo Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador El Salvador Gracias Ernesto por tus reportes gusto saludarte Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial ya regresamos con noticiero hechos te informas en las redes sociales puedes informarte en vivo en X Facebook y YouTube la noticia en 360 grados con la credibilidad de noticiero hechos que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe, doctor. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes y tocar estos temas tan importantes en cuanto a migración y salud. Hablemos para poner en contexto cuál es la situación de los tratamientos médicos en los migrantes. Bueno, vamos a entrar en contexto. Alrededor de 175 millones de personas no viven en su país de origen o han salido de su hogar, lo cual representa de esto el 2.9 de la población mundial y de esto la mitad son mujeres. La falta de continuidad de los tratamientos médicos en las mujeres migrantes en América Latina es bien alto. Realmente hay falta de salud sexual y reproductiva. Hay falta de programas que van dirigidos al control de sus enfermedades crónicas. Cuando la gente salen de su hogar, salen de su protección, la continuidad de esas personas que tienen enfermedades crónicas no se da. Los niños que tienen control de niños sanos, controles que tienen que tener de sus vacunas, tampoco se da. Porque no hay realmente todo un esquema que aborde esta continuidad de los tratamientos médicos, ni tan solo los médicos físicos y tampoco los psicológicos. Porque hay personas que tienen tratamientos psicológicos o tratamientos psiquiátricos, donde ni tanto la terapia, la psicoterapia, ni los medicamentos tienen su continuidad. Generalmente se habla muy poco de la importancia de la salud mental. El migrante enfrenta serios desafíos en su ruta hacia los Estados Unidos. Si una persona sale de su protección, de su hábitat, desde ahí el estado mental cambia. Tenemos que hay ansiedad, hay miedo, hay incluso tristeza. Ellos saben que esa ruta migratoria que van a hacer el regular puede llevarlo a muchas cosas, como desde una agresión física a agresiones psicológicas. Acordemos que en todo el mundo hay xenofobia, hay discriminación, no se cumplen los derechos humanos. Tienen muchos desafíos nuestros migrantes en la ruta migratoria. ¿Cuáles son? ¿Hay algún tipo de atención en los países de paso hacia los Estados Unidos? Desde el Pacto Mundial de las Migraciones, en el que inició en el 2000, se invisibilizó el manejo de la migración rural. Donde los países, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos multinacionales, se les da cierta apertura o cierta cobertura a los problemas de la migración irregular. Nosotros, en El Salvador, tenemos el segundo lugar en cumplir el Pacto Mundial de las Migraciones, donde estamos comprometidos a la atención integral de las personas migrantes. no solo desde su estado físico, sino que su estado mental y su convivencia en cada país que vaya pasando. El Pacto Mundial de las Migraciones, si bien es cierto, no es vinculante, pero sí tiene todos los parámetros como para abordar a la migración irregular, tanto en tránsito como en retorno. ¿Cuáles cree que son los retos que enfrentan los migrantes en temas sanitarios y cómo deberían ser abordados? Hay muchos retos. La verdad que, como le digo, salir de su hogar, donde no hay acceso a agua potable muchas veces, alimentos contaminados, se exponen al medio ambiente, medio ambiente que se llama, por ejemplo, la Ruta del Darín, que no solamente las bandas desintenciales, las tribus, sino que el mismo medio ambiente que los puede matar o los puede lesionar. El hecho de los animales que están ahí, en el caso de serpientes, pumas, pueden lesionar a estas personas. Así igual que también el paso en los desiertos, el medio ambiente, puede también matar o dejar las escuelas durante la ruta migratoria. No se diga también el accionar de los seres humanos, que es contra las otras personas, que los puede lesionar. Hay muchos desafíos en salud, tanto en salud física como en salud mental. Los niños también son víctimas de trata. ¿Cómo debería abordarse este tema? Actualmente, alrededor de 300 mil niños son abusados, o son expuestos a la trata de personas en el mundo. Estados Unidos representa 5.1%, pero el país donde más trata hay es México, que son 21 mil niños al año. Este es un flagelo que realmente, no solamente atañe a los niños, sino que también a las mujeres, donde no solamente hay trata, sino que hay tráfico de órganos, hay lesiones psicológicas, lesiones físicas para los niños. ¿Cómo se debe abordar? Con políticas integrales dirigidas a la protección, tanto física, psicológica, de los niños y de sus familias, porque hemos aprendido que no solamente podemos proteger a los niños, tenemos que proteger a sus padres, a quienes los protegen a ellos, porque si no, no fuera integral. Esto, desgraciadamente, estamos en el siglo XXI y aún existe este flagelo de trata y de los niños. Como Insami, ¿qué se hace al respecto con el migrante deportado en El Salvador? Bueno, realmente nosotros tenemos todo un protocolo de atención que empieza por la atención de los primeros asilos psicológicos, atención psicológica, tanto como para los adultos, como también para los niños, donde tenemos además una clínica de atención médica con exámenes de laboratorio, medicamentos, continuidad de los tratamientos médicos de las enfermedades crónicas. Tenemos una clínica especializada también para niños migrantes, hijos de migrantes y de personas que están en el exterior con lo mismo, exámenes de laboratorio, atención médica, continuidad de nutrición, incluso con un club de niños que se llama Plumias, atención lúdica especializada para nuestros niños migrantes. Además, que desarrollamos programas de emprendedurismo, tratando de que la reinserción a la sociedad sea algo menos costosa y una realidad para nuestras poblaciones migrantes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. A ustedes, un gusto, por siempre, buenas noches y un gusto que abrazo vamos a la pausa y ya volvemos. con noticiero hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X Facebook y YouTube, la noticia en 360 grados con la credibilidad de noticiero hechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Con noticiero hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X Facebook y YouTube la noticia en 360 grados con la credibilidad de noticiero hechos. La cantidad de retornados guatemaltecos aumentó. Veamos las cifras. En el 2024 la cantidad de retornados aumentó en comparación al año anterior registrando más de 54 mil migrantes guatemaltecos. La Asociación de Retornados Guatemaltecos en Guatemala se ha dedicado desde el año 2016 a prestar una atención entre pares a las personas que constantemente llegan deportadas a Guatemala. Las personas que llegan retornadas a Guatemala suelen llegar y no encontrar ningún tipo de apoyo o orientación que les permita retornar a sus hogares de manera segura de formas dignas. La gestión migratoria en Estados Unidos y en los países que deportan tienen grandes carencias en términos de respetar la dignidad humana y los derechos de las personas retornadas. La atención en el arribo y post arribo con personas retornadas son abortadas por la Asociación de Retornados Guatemala y la Asociación quienes ofrecen orientación y apoyo para la integración social. Lo que va el año son más de 54 mil las personas que han sido retornadas a Guatemala y que al volver se encuentran con las mismas condiciones sociales que en un principio los obligaron a migrar. Enfrentan otros retos como el estigma social de las comunidades de retorno en donde muchas veces se pone sobre los hombros de las personas retornadas el hecho de haber fallado en su experiencia migratoria no haber conseguido sus objetivos. Considerando esta realidad que visibiliza a las personas retornadas la asociación hace el llamado a las autoridades para que puedan crear políticas programas o iniciativas que aborden de manera integral esta problemática. El objetivo del posicionamiento público que hoy hacen las personas retornadas tiene dos sentidos primero poder empezar a tener unas primeras acciones que en el marco de la vida nacional y la discusión pública nos permitan tener en el horizonte que las personas deportadas y retornadas a Guatemala tienen condiciones y características específicas que requieren de atenciones específicas y la segunda de esos objetivos de la acción de posicionamiento público de hoy es justamente hacer un llamado de atención a la conciencia de las autoridades encargadas de la gestión migratoria de que generen programas y políticas que pongan en el centro la vida y la dignidad de las personas y que también abran sus posibilidades de colaboración para que las organizaciones de la sociedad civil que en este momento están haciendo esa labor de atención a las personas migrantes y retornadas tengan acceso a por ejemplo en la fuerza aérea al salón migratorio estar ahí adentro y poder recibir a sus padres son personas que han vivido la experiencia de ser retornados que se han organizado en Guatemala para poder transformar esa realidad y desde esa experiencia y empatía pues podríamos decir que son los perfiles ideales para atender a las personas retornadas que van llegando para que se sientan seguras para que sientan la familiaridad y se sientan recibidas en este que es su país La cifra de migrantes hondureños retornados se ha reducido casi un 50% en comparación al 2023 Según datos del Instituto Nacional de Migración ya llevamos más de 24.300 personas que han retornado hasta este mes de agosto que estamos concluyendo es un dato menor en comparación con lo que ocurrió el año pasado ya llevamos casi pegando a las 40.000 personas retornadas en el 2023 pero esto no es de alegrarnos porque se interpreta que es que han disminuido los flujos migratorios han disminuido los de retorno pero eso no significa que han disminuido los de salida la gente sigue huyendo del país por la crisis económica social que se vive cuando hablamos de que el dato de migrantes retornados de este año 2024 es menor que el del año pasado no estamos hablando de la salida entonces esta es una realidad que está presente y que nosotros seguimos insistiendo justamente estamos en la semana nacional del migrante hondureño inició ayer domingo y termina el siguiente domingo primero de septiembre que es el día nacional del migrante y en el marco de esta semana nosotros seguimos haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que asuman la responsabilidad que como estado corresponde para velar por la vida y por los derechos de estas personas y fueron localizados cinco niños y adolescentes hondureños que viajaban solos con rumbo a los Estados Unidos primero fueron localizados tres niños migrantes hondureños en el área de Izabal se trata de dos hermanos y uno es primo de ellos se dirigían solos con rumbo a Estados Unidos los menores de 9, 11 y 13 años fueron atendidos por la delegación de la Procuraduría General de la Nación de ese departamento posteriormente trasladados a un albergue para ser repatriados luego al occidente del país fueron localizados otros dos menores se trata de dos adolescentes que no son familiares y recibieron el apoyo de la delegación de Malacatán San Marcos hasta el momento ninguno de los cinco ha sido repatriado se espera que se realicen las gestiones internacionales para la ubicación de familiares y con ello hacer el retorno seguro para los menores la PGN informó que del 1 de enero al 30 de junio de este año fueron localizados 57 niños niñas y adolescentes extranjeros no acompañados en tránsito 22 son mujeres y 35 hombres la mayoría de nacionalidades de Honduras El Salvador Venezuela Nicaragua Colombia y Ecuador vamos a la pausa ya volvemos con noticiero hechos te informas en las redes sociales puedes informarte en vivo en X Facebook y YouTube la noticia en 360 grados con la credibilidad de noticiero hechos de noticiero hechos de noticiero hechos Gracias por ver el video 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 La tragedia fue descubierta Los equipos de emergencia Las víctimas de esta tragedia Las víctimas de las víctimas Encontraron la muerte en las víctimas En el video Y en el video Y obviamente eso obliga Y en el video 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 En el video Y 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 en el video